...en vivo y en directo desde Casa de Gobierno, María Inés Cristante. Gracias, es así, es inminente la renuncia del Presidente de la Nación, Fernando de la Rúa. De la Rúa enviará en las próximas horas su renuncia al Congreso de la Nación. Él mismo se lo dijo a los legisladores radicales Horacio Pernacetti y Carlos Maestro, cuando al comunicarse con ellos supo que el Partido Justicialista no aceptaba la convocatoria del día de hoy. Reiteramos, es inminente la renuncia del Presidente de la Nación, Fernando de la Rúa. Él mismo ha dicho que en las próximas horas la enviará al Congreso de la Nación. Mientras tanto podemos decir que es muy especial el clima que se vive esta tarde aquí en Casa de Gobierno, que hemos podido ver como desde muchos despachos se están sacando cajas con papeles, con disquets y demás pertenencias de los funcionarios. También sabemos que, o por lo menos es lo que se está diciendo, el Presidente estaría preparando un mensaje al país para simultáneamente, cuando está mandando la renuncia al Congreso de la Nación, también comunicarse con los argentinos y dar a conocer su decisión. Reiteramos, es inminente la renuncia de Fernando de la Rúa como Presidente de la Nación a dos años y diez días de haber asumido. Es todo por ahora, móvil número 8 en vivo y en directo desde Casa de Gobierno. El ex primer mandatario le comunicaba esto al Senador Maestro. De esto nos habla Raúl Colmar. Adelante Raúl desde la redacción de Azul Noticias. Cristina, como lo informamos hace un rato, está confirmado que el Presidente de la Rúa ya es expresidente. Hubo dos llamadas telefónicas con el Senador Carlos Maestro. Evidentemente ha cumplido un ciclo. Diez años después se sale el 1 a 1 en la peor de las crisis. ¿Qué pasa mañana, por ejemplo, Marcelo? Bueno, mañana vamos a ver qué sucede. Yo creo que si el Presidente presenta su renuncia, mañana tendrá que haber medidas en los bancos para que no abran, ¿no? Porque hay un estado de conmoción tal que va a ser difícil operar en los bancos. Pero esto es una suposición. No es que el Banco Central lo esté estudiando. Se están esperando las palabras del Presidente de la Rúa y después se actuará. Yo creo también que, por ejemplo, el Presidente del Banco Central, Roque Macarone, va a presentar su renuncia conjuntamente con la de Fernando de la Rúa. Con lo cual se abre un clima de incertidumbre bastante importante. Habían reagrupado algunos que estaban festejando lo que trascendía de los medios, la renuncia del Presidente de la Rúa y la infantería, o la caballería, ha desalojado a esta gente que había logrado burlar los pocos controles que había sobre las laterales. Vengan a dar explicación de lo que está sucediendo. Yo creo que más allá de mantener la posición encontrada a esta decisión, creemos de que la situación de represión que lamentablemente se está viviendo ya excede los límites de un país que, a nuestra sensación, ya no tiene más gobierno. Porcero, aparentemente el Presidente de la Nación ya habría redactado la renuncia. ...presidencial de Olivos. Tomamos el comentario de Gustavo. Si... No, que estábamos diciendo, César, la instancia que se abre en cuanto a la Asamblea Legislativa. Si es Ramón Puerta el que va a cumplir los dos años de mandato.